A pesar de la buena salud de la que gozan las bolsas norteamericanas, algunos expertos señalan que Europa sigue siendo un mejor destino para las inversiones. Entre ellos, el gestor de Fidelity, Matt Sidwell, que considera que hoy por hoy las acciones europeas de buena calidad están relativamente baratas frente a las acciones estadounidenses atendiendo al PER a 10 años ajustado por el ciclo. De hecho, este experto subraya que la brecha de valoración está en su punto más amplio desde la burbuja tecnológica del 2000. Dice, comparadas con los bonos corporativos, las rentabilidades por dividendo de la bolsa europea son más altas en casi el 50% de los casos, pero no solo en sectores que tradicionalmente remuneran generosamente a la accionista como telecos o servicios públicos, sino de forma generalizada. Lo cierto es que casi la mitad de los 600 valores del MSCI europeo tienen una rentabilidad por dividendo superior al tipo de interés de los bonos corporativos. Esto, según Sidwell, hace que las empresas europeas de buena calidad sean inversiones a largo plazo muy interesantes y tras esta visión, las bolsas europeas a media sesión siguen subiendo respaldadas por el efecto Draghi a la espera del informe de empleo. El consenso espera una creación de empleo de 215.000 en el mes de mayo que confirmaría la mejora del mercado laboral en Estados Unidos, aunque la tasa de paro pueda repuntar hasta el 6,4%. Gracias por ver el video.